Bienvenidos al podcast número 668 de la Academia de los Fotos. Este es el podcast de esos fotógrafos que a veces cogemos una cámara, lo vemos por ahí, publicidad de alguna cámara y empezamos a leer una cosa, ¿verdad? Es que decimos, ay Dios mío, pero eso, ¿eso qué es? Y ves los menús cuando sales con alguien a hacer fotos y tienen una camarita que es la web, y empiezas a decir, pero ¿esto qué es? ¿Y eso qué hace? ¿Eso mi cámara no lo tiene? ¿Y eso para qué sirve? Y es que, amigos míos, o eres un poquito tecnológico o la tecnología avanza a pasos agigantados y nos puede dejar atrás, pero vamos, pisoteando sobre el asfalto. Y para que eso no nos pase, ¿qué tenemos que hacer? Nutrirnos de gente experta, nutrirnos de gente que sabe, y nutrirnos de personas que no solo tienen gran conocimiento sobre fotografía computacional, que es de lo que vamos a hablar hoy, sino que les gusta contar. Damas y caballeros, puedo presentar y presento a mi amigo, mi expertísimo fotógrafo en estas libres, Martín García Tito para los amigos. Tito, ¿cómo estás? Hola, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues bien, muy bien, encantado de estar de nuevo contigo y de estar con todos vosotros y con todas vosotras para hablar de lo que nos gusta. La foto. Tito, Tito, mira, cuando tú te vas a un pueblecito pequeño y te vas a la plaza del pueblo y le preguntas por ahí al paisano, ¿usted de qué equipo es? Dice, yo del Madrid. Gente del Madrid es muy afetivo, el Madrid, ¿no? Y cuando yo estoy por ahí en mis cursos y en mis viajes, ¿tú qué te van a llevar? Yo olimpo, yo omeciste. Mira, todo el mundo está como orgulloso de su cámara, pero a mí siempre me da la sensación de que la gente que tiene omeciste, es como que sacan pecho, pero que se hinchan igual que un petirrojo, que no sé si los petirrojos se hinchan, pero me suena que sí, ¿sabes? Cuando están bien comidos se les hincha el buche, como a todos, sí. Sí, como a todos. Pues sí, bueno, yo creo que una de las cosas que también es verdad que yo no soy objetivo en esto, ¿no? Pero sí es verdad que tengo esa sensación también cuando salgo por ahí que los usuarios de Olimpo de OMSystem pues tenemos un apego con la marca, yo no sé si es por la marca, por la tecnología o también un poco por la manera que tenemos de hacer las cosas que nos gusta mucho. Estar en la calle, salir, hacer quedadas, hacer fotos, asistir a todos los eventos y todos los saraos, todos los congresos a los que podemos ir. Con lo cual también hay una relación bastante estrecha en ese aspecto y bueno, todo suma, yo creo. Sí, señor. Oye, Tito, yo te presento como Martín García y Tito, pero para la gente que semanalmente se van sumando nuevos oyentes al podcast de la Academia de Fotógrafos, me gustaría que te presentaras, ¿no? Como representante de OMSystem y exactamente tu rol, ¿cuál es? Bueno, yo llevo en la compañía 17 años ya, en la marca, en la fotografía llevo alguno más, pero bueno, mi función, de alguna manera, soy una persona que trabajo en el área de marketing y comunicación como especialista de producto, nos llaman expertos técnicos porque somos un poco, por un lado, en nuestros roles, en el enlace entre los usuarios finales y los distribuidores con la marca a la hora de trasladar las necesidades o lo que escuchamos un poco, somos un poco el topo en el mercado, ¿no? Oye, que si podéis tener los botones de las cámaras, el trito iluminado, pues vamos y se los contamos a los japoneses, ¿no? Luego, por otro lado, también soy responsable de formación para el sur de Europa, entonces organizo, coordino formaciones, tanto online como offline, ahora mucho más online porque las tecnologías nos lo permiten y podemos formar a mucha más gente con unos recursos, mucho más contenidos. Y luego también los eventos presenciales, como son los congresos como INAE, luego el Sintre Nocturno, que también estoy en el equipo, de alguna manera, coordino con el equipo de marketing y comunicación para estar allí a la hora de montar el stand, llevar equipos para prestar, organizar las actividades que hacemos allí, etc. Yo diría que estos son un poco los tres pilares, ¿no? Especialista de producto, formación y eventos. Vale. Como especialista de producto, seguro que habrás tenido esa sensación que yo decía al principio de gente que dice, pero vamos a ver eso qué es, pero vamos a ver eso qué hace. A mí me gustaría, Tito, que esto de fotografía computacional suene así, un poco marciano a veces, pero que nos dieras una definición, ¿vale? Para ese neófito que te dice, el hecho de la fotografía computacional, que yo oigo que las cámaras de WebSystems lo tienen, pero ¿cómo podrías definirlo? Bueno, yo diría que todos sabemos que en la fotografía digital, pues ya es digital, ya es una imagen procesada, ¿no? En la cámara, con el sensor B, el procesador procese, nos devuelve una imagen, etc. Pero bueno, todo se queda aquí y luego la llevamos al ordenador y revelamos. Yo diría que la fotografía computacional, que es un modo de trabajo que aquí en WebSystems, utilizamos para muchas cosas, es ese modo de trabajo que lleva o que conlleva una serie de procesos internos en cámara, como pueden ser apilados de imágenes o procesados de imágenes, combinación de varias imágenes, o incluso movimientos de sensor para devolvernos imágenes que de otra manera no serían posibles, salvo que tuviésemos accesorios, como puedan ser filtros, como trípodes, en el caso del estabilizador, o el modo ProCapture, que es un modo que nos adelanta a la acción, es decir, podemos hacer fotografías de acción después de haberla visto. Todo esto, yo diría que son imágenes procesadas en cámara, más allá de lo que es un mero revelado. No sé si esto, que no es el objetivo de este podcast, pero no sé si eso comulga con las corrientes puristas de fotografía. Porque, por un lado sí, ¿no? Porque sale de la cámara, pero por otro lado es como, cuidado, sale de la cámara, pero cocinado vuelta y vuelta con especias. Sí. A ver, Mario, yo diría que el tema de las corrientes puristas, como tú bien dices... Pues todo depende, porque si no vamos a la época analógica, también en el cuarto oscuro manipulábamos la luz para hacer tapados y conseguir zonas más o menos expuestas, ¿no? Bueno, yo diría que todo lo que aquello conlleve una mejora en la calidad de la imagen, una mejora en el impacto de la imagen, sin que aquella imagen transgreda la realidad que existía delante del fotógrafo en ese momento, yo creo que es perfectamente aceptable. Quiero decir que en un momento determinado, hacemos con las largas exposiciones, las vías lácteas, tú estás allí y no estás viendo lo que luego se ve en la foto. Hacemos una larga exposición y no sale lo que tú estás viendo, pero estaba allí. Es una cuestión de jugar con la luz, de aportar más luz. Esa es una receta en la que metemos más luz para poder conseguir ver algo que en ese momento nuestros ojos no ven. En el caso nuestro, con la fotografía computacional, con ejemplos como los filtros ND o GND, al fin y al cabo lo que estamos haciendo es permitirle a la cámara hacer exposiciones más largas, sin necesidad de colocar un filtro delante del objetivo. Es decir, nos ahorramos el tener que llevar un filtro físico para obtener resultados muy similares, en el caso de dos filtros. Aquí has dicho antes que yo he tomado nota de varias cosas, que viene de la mano de la fotografía computacional, que has dicho, apilado de imágenes, combinados, movimiento de sensor, procapture. Exactamente, ¿cuáles son las cosas que tiene esta última cámara, la OM-1 Mark II, la última cámara que habéis sacado al mercado? ¿Cuáles son todas las funciones que tiene esta OM-1 Mark II que no tienen mi Nikon Z7? Bueno, evitemos hacer comparativas con modelos concretos de la competencia, pero vamos a darles unas pistas a Nikon y a otros para que si no lo tienen, que lo vayan incorporando. Sí, mira, verás, por ejemplo, antes he hecho alusión a los filtros en directo, Live, que llamamos Live ND y Live ND. Live ND emula a un filtro de densidad neutra, lo que hace es permitirnos prolongar el tiempo de exposición, aunque tengamos mucha luz. Si un filtro ND lo que hace es cortar luz, en la cámara nosotros lo que hacemos es, por medio de procesado, de computación, nos permite alargar los tiempos de exposición, en el caso de la OM-1 Mark II, hasta un equivalente a siete pasos, en un filtro de siete pasos. Dependiendo del modelo, porque lo tienen varias cámaras, dependiendo del modelo, pues tendremos siete, seis, cinco pasos. Vale, o sea, primera característica de esta cámara son los filtros neutros que yo llevo años utilizando lo físico, ya hemos hablado aquí de ellos, lo vamos a repasar. Con esta cámara podemos tenerlos mediante software, hasta seis, siete pasos, ¿correcto? Correcto, correcto. Perfecto. Esos filtros neutros, los ND, pero también tenemos los GND, los degradados, ¿correcto? Correcto, tenemos filtros degradados, ND también, que se llama GND, hasta tres pasos, que emula ese filtro en el que tú tienes una diferencia de exposición de arriba a abajo, o de abajo a arriba, porque es un filtro que incluso en cámara podemos variar la densidad del filtro, podemos variar la dureza de la transición entre una zona y otra, incluso lo podemos girar en cámara. Diría que entre los tres pasos y las tres transiciones, sería el equivalente a tener nueve filtros en cámara, nueve filtros degradados en ND. O sea, prestar atención a esto que está diciendo Tito, porque yo cuando lo vi por ahí una vez, de hecho, llamé a Tito y te dije, mándame una cámara de esas urgentemente porque quiero probarlo, me la llevé a Noruega y disfruté mucho con ella. O sea, tenemos filtros neutros y tenemos filtros degradados, incorporados ahí dentro, hay un chiquillo. En el menú. En el menú, vale. Que además, que tú me configuraste a mí la cámara, mira Mario, este botoncito de arriba para los filtros en ND y este botoncito de abajo para los filtros degradados. Entonces, sí, esto forma parte de lo que decía Tito al principio de fotografía computacional. Es decir, que la cámara nos va a dar una foto de alguna manera con un revelado un poquito más allá de lo que podríamos hacer en Lightroom o en el revelador que utilicemos. Bien, yo estoy tomando nota aquí de todas estas cosas porque me interesa el mundo. Vale, Live RGB y Live GND. Más cosas que tiene tu cámara que no tiene la mía, sea de la marca que sea. Sí, pues bueno, vamos un poco, si quieres, por orden, porque lo primero que apareció fue el disparo de alta resolución con la primera M5 Mark II y sencillamente lo que hace es el disparo de alta resolución nos va a permitir obtener imágenes de muchos más megapíxeles, aunque tiene otros impactos, con un sensor, por ejemplo, de 20 megapíxeles, pues imágenes de 80 megapíxeles. Hay dos modalidades, o bien la cámara mueve el sensor a voluntad o bien la cámara aprovecha el movimiento del fotógrafo para combinar 16 imágenes y nos devuelve un archivo, ya te digo, de 50 o de 80 megapíxeles. Lo bueno que tiene esto y en muy pocas palabras es que al ser un procedimiento de apilado de imágenes también estamos consiguiendo meter más luz, estamos consiguiendo que la cámara vea color de verdad, no color calculado, tiene un mejor rendimiento a esos altos. Esto sería el disparo de alta resolución y esto ya lo tienen prácticamente todas las serie 5 y serie 1. O M1, o M5, M1, M5. O sea, a ver si yo lo entiendo. Una cámara de 20 megapíxeles me puede ofrecer una fotografía como si tuviese un sensor de 80 y lo hace mediante apilado de imagen. Correcto. En el caso de que mueva el sensor podríamos incluso utilizar un flash. En el caso de utilizarlo a pulso ahí no se podría utilizar un flash porque son dos, digamos, técnicas distintas pero sí que las dos persiguen obtener imágenes de más resolución y de mejor latitud o rango dinámico. Y para ese apilado de imágenes quiero decir yo por ejemplo que hago un atardecer ¿vale? Con mis filtricos en este caso no van a ser físicos porque voy a utilizar esto. En una exposición que yo haga habiendo configurado en mi M1 Bar 2 un filtro de 6 neutros de 6 pasos y un degradado de 3 ¿puedo obtener en un solo disparo esta fotografía de 80 megapíxeles? Claro, sí. Lo que no es tan combinable son algunos o sea, son los diferentes modos computacionales ¿vale? O sea, un filtro ND no es combinable con un filtro GND pero tú sí puedes poner tus filtros o sea, no puedes hacer un disparo de otro GND Ah, o sea has dicho espera un filtro ND sí es combinable con un GND pero en cámara no o sea la combinación del ND en cámara con el GND en cámara no existe eso no es combinable o eliges uno o eliges otro todavía no hemos llegado a eso haría falta computar un poco más Bien eh, vale disparo de alta resolución perfecto Sí Has hablado de movimiento de sensor a ver cómo es esto del movimiento de sensor porque yo recuerdo de bueno no vamos a hablar de otras marcas pero bueno sí que tenía ahí una historia que se movía el sensor ¿cómo es en vuestro caso? En nuestro caso sabes que somos líderes y en estos sentidos sí que no tengo ninguna duda en estabilización de imagen por muchas razones ¿no? Entre otras cosas acompaña tener un sensor cuatro tercios acompaña porque permite hacer movimientos con mayor libertad y tiene más margen de maniobra consume menos energía y el procesador el motor de la cámara sufre menos aprovechando el estabilizador de imagen la cámara lo que hace es mover el sensor a voluntad lo mueve medio píxel hace ocho fotografías hace dos movimientos dos fotografías en sentido horizontal desplazando el sensor de manera horizontal otra dos en vertical otra dos en horizontal volviendo digamos a la posición original y otros dos movimientos hacia arriba en total ocho fotografías y las combina en cámara y nos devuelve un archivo RAW de 80 megapíxeles o sea 20 por 8 ¿esto sucede en un disparo? esto sucede en un disparo y en exposiciones muy muy cortas o sea tú puedes hacer lo único que tienes que hacer es si la exposición que te pide la cámara por ejemplo para esa exposición para esa escena en función de diafragma velocidad ISO etcétera te da un sesentaavo de segundo tú vas a hacer una foto de un sesentaavo de segundo lo que ocurre es que en esta modalidad el movimiento el desplazamiento del sensor sí que también conlleva tiempo y aunque tú hagas ocho fotografías de un ocho milavo de segundo el tiempo total con los desplazamientos del sensor le va a llevar un segundo con lo cual tú vas a obtener la imagen resultante equivalente a un ocho milavo de segundo pero el tiempo de exposición digamos hasta que la cámara está disponible hasta que te da el archivo pasa un segundo no así con el disparo no así con el disparo a pulso a pulso sí que no pasa esto y a pulso lo hace en el tiempo que lo tiene que hacer y se acabó la función y se acabó exacto lo que ocurre por ejemplo lo que te decía con el disparo de alta resolución moviendo el sensor puedes hacer fotografías en el estudio con flash y con el disparo a pulso no esa es otra de las particularidades me gusta a mí saber todas estas cosas no sé si con esto damos respuesta a lo que decías al principio de apilados y combinados bueno hay también otra particularidad hay un modo de apilado todas las modalidades que yo te he comentado hasta ahora son apilados de alguna manera pero luego también tenemos otros modos de apilados que nos permiten hacer cosas como por ejemplo el apilado de enfoque que nos permite ampliar la profundidad de campo sobre todo para aquellos que hagan fotografía macro fotografía de aproximación etc porque hasta ahora tú sabes todo el mundo sabe todo el mundo conoce que la combinación de longitud focal de distancia al sujeto de diafragma etc te va a dar una profundidad de campo determinada si tú en una escena en una situación en concreta requieres o necesitas más profundidad de campo de la que te va a proporcionar el diafragma que tiene la focal que tienes o la distancia del sujeto que tienes no queda más remedio que hacer varias fotografías con diferentes planos focales y luego apilar en un ordenador que se ha hecho toda la vida pues ya no ahora ya no ahora ya lo podemos hacer nosotros en la cámara y podemos apilar hasta 15 fotografías si no apilamos podemos hacer un horquillado de hasta 100 fotografías o hasta 1000 fotografías pero si queremos apilar en cámara podemos apilar hasta 15 fotografías con diferentes podemos incluso controlar los pasos entre plano focal y plano focal entre foto y foto lo podemos hacer a pulso incluso lo podemos hacer con flash entonces para los amantes de la fotografía macro esto es impresionante y tengo una duda de cómo sería el modus operandi en el momento de hacer esas 15 fotografías ¿vale? tengo que enfocar yo conscientemente a 15 puntos distintos tengo que enfocar a uno hipotetizo y la cámara me enfoca por detrás y me enfoca por delante ella sola ¿cuál es el modus operandi para tener todo nítido? sí el modus operandi es tú vas a enfocar un sitio en el que quieres que tenga enfocado ¿vale? y la cámara va a hacer hasta 15 fotografías repartiendo los planos focales de manera automática un tercio de las fotos por delante dos tercios de las fotos por detrás y cómo de salto cómo de grande va a ser el paso del punto de enfoque de una a la siguiente se lo vas a en el menú esto es bastante recurrente por eso nosotros hacemos formaciones continuamente a los usuarios sesiones privadas por Zoom o incluso hacemos bastantes webinars porque no existe una regla o sea existen motivos y razones para determinar una profundidad de campo como comentaba antes longitud focal diafragma distancia al sujeto pero son tantísimas las variables y las combinaciones de parámetros que no existe una regla que diga tengo una arañita o tengo una cabecita de filero voy a fotografiar esto y quiero una profundidad de campo de todo esto son tablas que se pueden crear pero al final es muchas veces la inmensa mayoría de las veces es prueba-error pero es rapidísimo porque la cámara te va a hacer las 15 fotografías a pulso en milésimas de segundo ¿sabes? en tiempos de exposición de milésimas de segundo que bueno te voy a someter al tercer grado ¿eh amigo? has dicho esas 15 fotos tú le puedes decir a la cámara el plano focal de una y el plano focal de otra la distancia que hay entre ellas ¿vale? si es menor o menor pero yo a mí que me gusta saberlo todo ¿en qué unidad de medida o cómo le dices a la cámara entre plano y plano un poco más para allá o un poco más para acá? o sea ¿cómo si? sí a eso es a lo que yo me refería antes Mario con que no existe la posibilidad de medir salvo que tú te crees unas tablas por ejemplo sabes que nosotros tenemos un objetivo hemos sacado nuevo el 90 milímetros macro el 60 macro tú puedes crearte unas tablas que son súper complejas en función de oye pues mira el 90 macro está distanciado sujeto con este diafragma tengo esta profundidad de campo porque a la hora de hacer el apilado tú enfocas en un sitio y tienes una escala de 0 a 10 donde tú le vas a decir y esto aunque resulte así un poco burdo pero es entre mucho y poco entre fuerte y flojo ahí era donde quería llegar ¿no? o sea ¿cómo se mide? entonces al final la experiencia sí al final la experiencia te dice porque cuando somos aficionados a la fotografía macro normalmente los sujetos a los que fotografiamos pues suelen estar siempre más o menos a la misma distancia cuando el objetivo es un objetivo fijo con lo cual más o menos vas cogiendo experiencia pero lo bueno que tiene esto es que cuando tú haces el apilado la fotografía te devuelve un archivo JPG con el apilado pero conservas todos los anteriores es decir conservas los 15 rows con los que ha hecho ese apilado final ¿qué ocurre? que si tú por ejemplo has hecho 15 fotos y resulta que con 7 las hubieras hecho igual porque te sobran 6 porque hay 6 que están desenfocadas pues puedes hacer otro apilado eliminando fotografías o reduciendo la distancia entre plano y plano focal ¿sabes? esto sí que es con lo que te decía un poco prueba-error pero al final se termina la prueba-error termina siendo casi a la segunda aciertas hasta que ah bueno escuché si es a la segunda ni tan mal me parece disparo delta resolución apilado de 15 fotos live nd live nd más cosas ¿qué tenemos? pues tenemos el modo procapture que es una de las delicias de los fotógrafos de acción o de naturaleza porque el modo procapture en la OM1 por ejemplo tiene un buffer de memoria que es capaz de almacenar hasta 99 fotografías ¿no? el formato RAW ¿qué ocurre? este es un formato en el que cuando tú activas con el botón de disparo cuando estás enfocando la cámara está almacenando fotografías en el buffer ¿no? en la memoria interna pero no en la antes de hacer la foto antes de hacer la foto mientras estás enfocando estás encuadrando y enfocando esperando a que ocurra algo tú sabes que va a ocurrir algo el camaleón se va a comer la mosca el pajarito va a echar la agrópila o yo que sé o una acción de deporte tú sabes que algo va a ocurrir pero no sabes cuándo entonces estás esperando a que ocurra toda la vida cuando hemos disparado porque hemos visto en la acción nos la hemos perdido la frase de te has visto te la has perdido claro claro porque porque tardamos treinta creo que son tres décimas de segundo en reaccionar ¿no? entre que vemos el cerebro al dedo el dedo a la cámara pues ya está se ha pasado con esta modalidad no depende de donde tengas el dedo exacto depende de donde tengas el dedo poco cuidado entonces cuando estás enfocando la cámara está de manera cíclica guardando fotos en el buffer de memoria hasta noventa y nueve fotos cuando tú ves la acción pulsas a fondo y esas noventa y nueve fotos o cincuenta o treinta porque todo es configurable van a la tarjeta ¿qué ocurre? imagínate te pongo un ejemplo en números redondos si tú has configurado la cámara que haga cincuenta fotogramas por segundo cincuenta fotos por segundo y le has dicho que te meta en el buffer cien fotos tienes dos segundos de tiempo de reacción tú puedes ver la acción repíteme la cuenta que me he perdido lo has dicho rápido y me has pillado a ver claro si tú le dices a la cámara que te haga cincuenta fotos por segundo perdón exacto cincuenta fotos por segundo una ráfaga de cincuenta fotos por segundo que además en nuestro caso es con foco continuo ¿vale? porque si el foco no fuera continuo si bloqueamos la primera podemos hacer hasta ciento veinte fotos por segundo en RAW pero bueno una acción queremos hacer seguimiento de enfoque cincuenta fotos por segundo y le decimos y en el buffer de memoria me metes las noventa y nueve fotos que te caben y la ráfaga va a ser de noventa y nueve porque la foto que me gusta la foto que quiero va a estar entre esas noventa y nueve claro cincuenta fotos por segundo hace cien en dos segundos con lo cual yo enfoco encuadro espero que ocurra y cuando lo veo tengo hasta dos segundos para disparar porque en esos dos segundos está la acción y esa foto está en el buffer y esa foto irá a la tarjeta joder que bueno que bueno mira con esto de si lo viste te lo perdiste ya no si lo viste ya no si lo viste tiras de exacto esto de te lo viste lo perdiste o lo de negativo pasado negativo salvado ya no vale me vienen a la mente tantas frases del estilo que no puedo decir bien bien pro capture mi madre ya tenemos aquí cinco características que me están gustando y seguro que tendrás alguna más conociéndote si hay alguna más la exposición múltiple por ejemplo que podemos hacer una exposición múltiple de dos fotogramas en RAW y luego combinarlos en cámara esto es bastante común pero luego también tenemos una opción de combinar archivos RAW en cámara independientemente de que se hayan hecho en el momento o se hayan hecho con años de diferencia entonces podemos combinar hasta tres archivos RAW un ejemplo muy práctico podría ser ¿sabes? las típicas fotografías estas en las que a lo mejor está la luna y el resto es negro y luego en la parte negra en el canvas en el lienzo negro exponemos un animal o cualquier otro sujeto y luego solo combina uno bueno esto lo podemos hacer las fotos por ejemplo de nuestro amigo Mario Cea sí lo que pasa es que las fotos de Mario Cea son fotos nivel Dios sí sí no no me lo insultes a mi tobaccio porque antes hablabas de un poco del purismo ¿no? del purismo y es cierto que la complejidad como la hace Mario Cea porque Mario Cea lo hace en una sola exposición cambiando de objetivo tapando cámara etcétera pero bueno sí un poco el ejemplo podría valer ¿no? como resultado final aunque el proceso sea distinto ¿no? que además aquí incluso se puede suscitar cierta controversia cuando hablamos de conclusos pero bueno yo voy al hecho de cómo funciona ¿no? entonces tú haces hoy un archivo RAW con un lienzo negro pero con un sujeto iluminado en una zona y luego pues haces lo contrario dentro de seis meses y luego haces otra fotografía dentro de seis meses esas tres las puedes combinar en cámara y te puede dar y te dará otro archivo RAW con la combinación de las tres incluso con una posibilidad de ajustar un poquito la exposición de cada una de ellas y todo esto en cámara escucha y si invito ya viene Mario el enteradito de las preguntas puñeteras y si yo meto en la tarjeta una foto que tengo por ahí de cuando tenía yo quince años y luego disparo una me la mezcla no, tiene que ser un RAW tiene que ser un RAW y precisamente por observar un RAW pero un RAW hecho con esa cámara ahí era donde yo quería si yo combino tres RAWs de la OM1 más 2 no pueden ser tres RAWs hechos con la M1 más 1 vale perfecto perfecto y esta es la particularidad de esta exposición múltiple interesante interesante no te quepa ninguna duda a ver pero más aparte Mario yo diría que precisamente la marca una de las cosas que persigue y está en el ADN y además está perfectamente explicado buscamos que los usuarios disfruten de la aventura disfruten del momento disfruten del proceso pero que también la experiencia sea una parte tan importante como el resultado final que es la fotografía muchas veces a ver hay fotógrafos y fotógrafas que hacen paisaje que hacen vida salvaje que hacen naturaleza que hacen producto que hacen un montón de disciplinas fotográficas fotografía macro etc una cosa es la fotografía como objetivo y otra cosa es que la fotografía sea uno de los objetivos y otro de los objetivos sea disfrutar del proceso de esa fotografía porque en un momento determinado nosotros OM System es una marca que aboga por la ligereza poco peso en la mochila no te de pereza llevar la mochila con tu equipo fotográfico para que cuando vayas al ahí fuera ¿cuántas personas habremos escuchado? mira yo me he cambiado a MS System porque es que estaba cansado de cargar con la mochila que vengo 70 años lo oigo mucho 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 pero mucho si Mario mira yo te diría que mucha gente no sabría especificar cuánto no pero hay mucha gente que se cambia por esa razón y se queda por todo lo que hemos comentado anteriormente verdad que sí verdad que sí porque luego háblanos también a nivel de ergonomía ¿no? en fin ¿cuáles son tus sensaciones? bueno hay mucha obsesión en MS System con el diseño de las cámaras a la hora de empuñar las cámaras yo te diría que incluso la M1X es una cámara que sacamos en el año 2018 y yo creo que no ha sido superada nunca por esa ese diseño no ha sido nunca superado a nivel de empuñadura agarre etcétera el dónde están alojados los botones dónde están alojados los diales y una cosa muy importante que también nosotros le damos muchísimo muchísimo foco es a la configuración y personalización de la cámara yo insisto mucho en esto Mario con el tema de la formación ya sé que es parte de mi trabajo pero es que apostamos mucho por esto y dedicamos muchas horas a contenidos de formación para que la experiencia de uso sea muy satisfactoria porque hoy tú lo has dicho al principio en la presentación las cámaras ya no son cámaras con un triángulo de exposición son computadores tienen menús muy profundos muy completos a veces hablamos de la complejidad pero sobre todo son completos porque tienen muchas cosas y es fundamental conocerlo y hacer la cámara a ti yo siempre digo que hay una cámara para cada uno pero de ti depende que la hagas para ti que bueno lo estoy enseñando me recuerdo una frase tiene que ver de un médico que una vez lo escuché decir hay una medicina para cada persona pues esto es lo mismo no hay una cárcel oye no sé si en esta lista de cosas que tienen la suave existen que de alguna manera pues sobresalen al resto hemos dicho la FND GND disparo de alta resolución en la pila de 15 a 12 en la exposición múltiple tienes alguna más ahí o hemos visto no bueno básicamente sí básicamente podríamos hablar de más yo creo que por ejemplo con la estabilización se pueden hacer muchísimas cosas piensa que podemos hacer fotos de varios segundos a pulso sin que salgan fotografías trepidadas los fabricantes de trípodes estarán contentísimos con vosotros sí pero cuidado yo también en esto Mario pongo mucho mucho cuidado porque es verdad que muchas fotos que antes eran obligatoriamente fotografías hechas con trípode porque a partir de un segundo medio segundo depende de la focal no te queda más remedio que utilizar un trípode lo cual no quiere decir que hoy no se tengan que utilizar trípodes para otras cosas porque el trípode yo creo que es un compañero importante pero es verdad que cuando tú no vas a hacer una fotografía de larga exposición una fotografía nocturna una fotografía de paisaje o una fotografía de estas que requieren de muchos segundos de mucho tiempo tú te echas la mano o sea la cámara al hombro y si te pongo un ejemplo tú no sabes a qué vas a hacer fotografías pero quieres salir a dar una vuelta a ver qué pasa no sé si voy a hacer macro si voy a hacer paisaje si voy a hacer retrato si voy a hacer una luna no sé lo que voy a hacer pero me echo la cámara al hombro si me encuentro una cascada de agua muy bonita puedo hacer un ND si me encuentro un amanecer un aterrecer puedo hacer un GND si me encuentro un bichito le puedo hacer un macro con un apilado si me encuentro alguien que le quiero hacer una fotografía y necesito un tiempo de exposición más largo de varios segundos lo puedo hacer sin necesidad del trípode quiero decir se amplía muchísimo el abanico de situaciones y de escenas que puede resolver sin necesidad de esos accesorios que por otro lado son muy necesarios para otras situaciones lo que viene no te oía no te oía caramba 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 este título lo que viene a contar oye Tito y después de escucharlo habrá gente que diga yo que quería cambiar de cámara este hombre ya me está me está envenenando me escribió un mensaje un fotógrafo me dijo algo así como diablo no me envenen eso diablo no me entiendan oye que tiene OM System para este verano 2024 que yo sé que en verano hay cosas interesantes para el que si va si le apetezca cambiar le apetezca meterse a ser un buen usuario de micro 430 correcto sí señor bueno como viene siendo habitual los veranos es una época en la que se potencian más los viajes las vacaciones y la fotografía quizá adquiere una presencia más entonces tenemos ya en marcha una campaña que dura hasta el 28 de julio con unos reembolsos muy muy importantes hay reembolsos en los equipos más ambiciosos de hasta 500 euros como es el caso del 150 400 que es la joya de la corona en cuanto a objetivos pero entre 500 euros y 100 euros pues todo el abanico de cámaras tenemos la OM1 Mark II la OM5 y la EM10 Mark IV en promoción ¿vale? que dependiendo de lo que quieran dependiendo de las necesidades dependiendo porque todo esto que hemos hablado de fotografía computacional está en todas en todas en las tres excepto el filtro GND vale que es característico de la OM1 más menos ¿correcto? sí ese es específico y exclusivo de la OM1 Mark II luego aparte módulos de enfoque ahí no vamos a entrar porque es bastante habitual en todas las cámaras y luego también a nivel de ópticas pues toda la gama de ópticas pro todos los objetivos pro y algunos que no son pro pero que sí que están en una línea muy especial como son los superceles el 100 400 el 150 600 que por pequeños detalles no forman parte de la familia pro por ejemplo no pueden disparar a 50 fotogramas por segundo o sea 25 fotogramas por segundo por tanto no están dentro de esa categoría pero bueno entre 100 y 500 euros hay una lista está publicado en la página web y el procedimiento es muy sencillo todos aquellos que se animen a comprar algún elemento cámara u objetivo registran el artículo y luego registran en la misma página de promociones registran el producto para solicitar su reembolso independientemente del precio del precio al que lo hayan comprado en nuestra tienda online con cualquier distribuidor autorizado luego llega a OMSystem y les ingresa ese dinero en su cuenta les devuelve sus 500 400 300 euros lo que corresponde en función del artículo arrancó el pasado 13 de julio llega el 13 de junio y es hasta el 28 de julio el 28 de julio julio y luego después del 28 de julio hay un par de semanas de margen si alguien lo compra el último día pues que tenga margen para luego solicitar el reembolso también animaría Mario por aquello de terminar que todos aquellos o aquellas que tengan alguna duda de oye pues no sé si la OM1 más 2 lo que ha dicho Tito me lo creo pero tiene pinta mentiroso prefiero probarlo pues pues pueden solicitar tenemos un programa que se llama Test on Wo donde pueden solicitar la prueba del equipo pueden tener equipo durante 5 días en casa sin coste alguno lo prueban y si se convencen devuelven el equipo se lo compran solicitaron el reembolso yo creo que es una muy buena fórmula ahora para quien tenga OM1 System ampliar equipo que esté que ya tenga la lista de deseos y le falte alguna pieza o para todos aquellos que en un momento determinado estén planteándose cambiar de equipo o no cambiar también Mario a veces somos bastante claro es que a veces somos no yo es que soy de tal yo soy de cual yo soy de esta marca es que tú puedes tener varias disciplinas fotográficas dentro de tu pasión y de tu afición y decir no yo es que para hacer paisaje utilizo esto porque me aporta esto pero luego también me gusta el macro o el retrato y para eso me va mejor esto otro o viajo mucho y cuando viajo no quiero llevar el equipo más grande pueden convivir perfectamente no tiene por qué ser blanco o negro completamente de acuerdo esto es como que tú puedes ser del Madrid pero también puedes ver un partido del Barça claro yo soy madridista y simpatizo con los de la Leti perfectamente que te he dicho yo tú vas ahí a la Plaza del Pueblo ¿ustedes qué equipo eres? yo en Madrid aquí lo tenemos Tito pues hasta el 28 de julio perfecto este cashback ¿vale? te podré tener ahí un reembolso de parte del dinero dependiendo de lo que hayas comprado también este programa para que puedan probar vuestros equipos de manera gratuita y sin compromiso maravilloso y a mayores si esta fin de semana se quieren dar una vueltita por INAI pues lo tienen muy fácil que hoy es lunes tenemos INAI este bueno viernes y sábado que vosotros estáis el viernes haciendo un taller con con Moisés con Fotomoiso ¿verdad? eso es eso es lo que te iba a decir que el viernes estaremos con Moisés y si no sé si queda alguna plaza pero si queda alguna plaza si alguien se anima estaremos encantados de puede venir con las manos en los bolsillos si quiere conocer OM System le pondremos una cámara y un objetivo en sus manos le enseñaremos a hacer trazas de luces fotografía computacional el Life Composite que no lo hemos mencionado en particular pero los modos de larga exposición es verdad y parece mentira que se me haya olvidado hablar del Life Composite cuando es una de nuestras estrellas pero bueno es un momento para Nelly Night el viernes por la noche en el puente de Usamón y Cajal entrad en en Academia de Fotógrafos o en nuestra página de eventos y ahí podrá tener los detalles os apuntáis y estaremos encantados de pasar un rato el viernes al taller y el sábado tú vas a estar todo el día en Torrejón eso es iba a decir a pecho descubierto pero no con tu chaleco perfectamente corporativo de OM System resolviendo todas las dudas exacto súper formativo diciendo todas esas cosas que hacen las cámaras y aprovechando también que ahora hasta el 28 de julio pues tenéis esta esta monedad de que los usuarios que quieran dar un saltito o ampliar el equipo pues que obtengan un reembolso de parte del dinero amigo mío pues un millón de gracias nos vemos el viernes te veo el viernes no sé si te veré a ti el viernes o el sábado pero sea como sea habrá que sacar un ratito para tomar algo juntos nos vemos te voy a enseñar yo el Pro Capture pero en el bar ¿te parece? perfecto me apunto sujetame el gubata un abrazo nos vemos en breve un abrazo muy fuerte Mario gracias por todo adiós amigo bueno familia pues hasta aquí este programa 668 hablando de la fotografía computacional ¿vale? porque yo quería que vosotros supierais pues que tienen estas cámaras estas OM System que entre todas las marcas muchas de ellas no lo tienen amiguitos es bueno saber lo que hay es bueno conocernos esto nos abre la mente nos da el nuevo de exclusibilidades y ya cada uno que decida un abrazo buenas fotos nos vemos en Inite este fin de semana y si no la semana que viene estaré por aquí con novedades para no perder las buenas costumbres un abrazo y buenas fotos esto